El programa Ahora Niño, el Estado Provincial articula por segundo año el programa de facilidades de pago que estará vigente los días 17 y 18 de agosto, destinado a la compra de juguetes. Expo Mujer, la decimoprimera edición se desarrollará desde el viernes 10 al domingo 2 en el Parque del Conocimiento en Posadas con espectáculos y actividades para disfrutar en familia. Se viene la Semana Gastronómica de Iguazú, desde el 13 al 20 de agosto se desarrollará la sexta edición de Iguazú Maravilla Culinaria con la posibilidad de degustar en los restaurantes un menú típico misionero. Incendio afectó, secadero de yerba pipore, las causas del incendio no se pudieron determinar, provocaron la pérdida de 40.000 kilos de materia prima, hubo solamente daños materiales. A Demi y Cameca trabajarán juntos, acordaron elaborar un informe mensual de carácter público para dar a conocer la situación del sector. Consideran que contar con información brinda ventaja a la hora de la toma de decisiones. Se presentará Plan Nacional hoy a las 11 en el Centro Multicultural Costanera. Se realizará la presentación del Plan Nacional de Seguridad de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Sistema de Vigilancia de Frontera Fluvial.